¡Chichi! ¡Perú! ¡Oh! ¡La pila! ¡Se hace la pila! ¡Allá! ¡Allá! ¡Oh! ¡La pila! ¡Se hace la pila! ¡Ay! Creo que es de nervios, se asustan ¡Ay! ¡Miren! ¡Tremendos caballos! ¡Wow! ¡Hay que limpiarle la pila! ¡Sí! Si no, los matan ¡Tremendos caballos! ¡Hola! ¡Wow! ¡Está limpiando todo! ¡Aufiense! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Están lindos! ¡Chis! ¡Ok! ¡Se van! ¡Oh! ¡Uy! ¡Se molesta! ¡Es que ya quiere irse! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se aburre! ¡Uy! ¡Tremendos! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ok! ¡Chau!